Cajas de cartón, latas, recipientes de plástico son algunas de las cosas que se pueden encontrar en esta quebrada y que se vuelven un peligroso foco de contagios para los habitantes de la comunidad El Pedregal del municipio de Urzulután. Son alrededor de 400 familias las que se ven afectadas en la zona, un problema que llevan viviendo desde hace ya mucho tiempo. Pues estamos concientizando a la gente que quemen la basura, que no la tiren a las quebradas porque eso nos genera zancudos, mosca, incluso hasta los animalitos muertos los tiran ahí y pues eso nos afecta a toda la comunidad. Sonia afirma que han llegado al punto de repartir volantes a los residentes del sector para que no arrojen la basura a la quebrada. Pero es que el problema va más allá, ya que todo surge debido a que en esta colonia no pasa el servicio de recolección de basura ni existen contenedores, según la directora de la DESCO. Tenemos respuesta, pues primero Dios que nos den respuesta más adelante, pero sí urge porque toda la comunidad necesita tren de aseo, que por lo menos contenedores de basura, porque no pasa tren de aseo acá y los contenedores de basura pues son bien útiles, vea. Y tal vez concientizando a la gente que la vayan a tirar ahí y luego la vengan a recoger, pues nos ayudaría bastante, vea, sobre eso. Las colonias de la presa y los urdes también se ven afectadas, por lo que nuevamente piden a las autoridades resolver este problema que está afectando su calidad de vida. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Michelle González.